Las alarmas están encendidas en el luisismo, luisismo, abinaderismo, las dos están difíciles, luisismo, abinaderismo, bueno, entre los acólitos de Luis Abinader y entre sus asesores y todo el mundo, las alarmas están prendidas porque el viernes José Maracayo vence el plazo para este tema de las alianzas, terminar todo este tema de las alianzas porque según dice la ley electoral son cinco días después de las elecciones municipales y lo que me han informado desde el PLD, hay muchas cosas señores en el PLD, hay muchos rumores, hay muchas vainas que se están cocidando y hay diferentes sectores, miembros del comité político, sobre todo los jóvenes que están aprovechando para pescar en Río Revuelto y colar sus versiones y cosas, pero uno se hace eco de ellas para comentarlas y especular entre todos nosotros y se ha incluso ha trascendido a diferentes periodistas y medios de, inclusive miembros importantes del PLD, es que abdique el presidente Fernández de sus aspiraciones presidenciales en la fuerza del pueblo, que abdique el destinado, el predestinado, Santo Domingo 2044, siempre conmigo, va a avanzar Santo Domingo, pero siempre conmigo hasta 2044, pues nada, la fábrica de presidentes encabezada por mí. Entonces, Leonel Fernández se está diciendo que abdique porque tuvo malos resultados, si vamos a los números fríos supuestamente, malos resultados, porque no resultó ser la segunda fuerza, sino el PLD. Tú estás loco, eso sería reconocer una realidad. De acuerdo a los votos obtenidos en las municipales. Pero también, José Maracayo, de lo que se ha hablado es que Leonel Fernández, en las últimas semanas, ha venido manifestando, en palabras, digamos, no tan claras y sí dignas de analizar, el ocaso de su liderazgo, el ocaso de su carrera. Porque en una entrevista con Roberto Cavada, pues manifestó que hay que darle paso al relevo y en clara alusión a su hijo, en que ya yo estoy en las últimas y que voy a darle paso a él. En vista de esas declaraciones, recuerden que también el presidente Fernández, en los últimos días, ha tenido como una suerte de evolución a Hipólito. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Recuerden que él dijo la semana pasada, tan solo la semana pasada, que entre Carolina Mejía y el señor Domingo Contreras había un empate técnico. Y tú decir eso no es ningún favor a Domingo Contreras, sino todo lo contrario. ¿Cómo tú vas a decir que a dos o tres días de las elecciones tiene un empate técnico? Eso es que el oficialista va a ganar. ¿Quién dijo? Eso lo dijo... Eso lo dijo Leonel Fernández. ¿Leonel? Sí. Y que esperaba que ganara Domingo Contreras, pero había un empate técnico. Entonces, Leonel... Hablamos del mismo que dijo que tenía dos millones. Los dos millones, todas esas... Que no es que es alguien que se caracteriza por una sinceridad descarnada. No, nada. Ni brutal, ni nada. Ni hablar, ni reconocer derrota en parábola. Bueno, eso es lo que está pasando con Leonel Fernández. Está sorprendiendo eso. Y leyendo ese escenario de Leonel Fernández, que está, esa puesta en escena que está teniendo, muy extraña, muy impropia de él, y a propósito de estos resultados, sí se está pidiendo, se está pidiendo desde sectores del PLD que se pida una prórroga a este vencimiento de las alianzas. De modo que se puede ultimar una candidatura presidencial de Abel Martínez, cosa que yo sigo pensando no puede ser. Incluso ser candidato para Abel Martínez va a significar la sepultura de su carrera política, si continúa ahí. Y vicepresidente sería Omar Fernández. De esa fórmula es de la que se está hablando. Gustavo Sánchez, del PLD, pues también, y diputado, me parece que sigue siendo vocero de la bancada PLDista en la Cámara de Diputados, pues dijo que, bueno, yo apoyo, aspiro a esa fórmula. Abel Omar Fernández. No sé qué tú piensas, José Maracayo. Yo creo que es muy difícil, a pesar de que Leonel Fernández está dando indicios de que va a perder en las elecciones de mayo. Pero aún así, creo que sería muy, muy difícil que él se apeara de sus aspiraciones presidenciales. Lo veo muy complicado. No, Leonel Fernández no se va a retirar. No se va a retirar porque si se retira y acepta la propuesta esta de poner a Omar como vice de Abel, sería como perder doblemente. Yo pienso que a estas alturas, Fernández debe estar considerando de que sí, de que mis números no me dan. Voy a perder. Pero ok, voy a perder. Pero voy a concentrar toda mi fuerza en que Omar sea senador. su proyecto es Omar. Y ha trabajado para eso, para que él sea senador. Exacto. Entonces, ceder a esta propuesta, sabiendo también él, Leonel Fernández, de que Abel tiene muchísimas posibilidades, más que él, de perder también, entonces sería como una estupidez, poner a su hijo a perder también, y él sabiendo que no va a ganar. Leonel Fernández va a seguir con su candidatura, va a perder, pero va a dar todo, todo el apoyo, todas las fuerzas, para que su hijo sea senador. Esa va a ser, esa va a ser su misión, de ahora en adelante. Para que su hijo sea senador. No, y ese dinero, señores, que recaudaron, para, den donaciones, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esos, esos cuartos que le dieron empresarios, amigos, al partido Fuerza del Pueblo, y que no gastaron, que no gastaron, en el día de las elecciones municipales, esos recursos van a ser inyectados para dos cosas. Asegurar la plaza senatorial de Omar Fernández, y por supuesto, tirarse ahí un último hálito con el presidente Fernández. Y cuidado, si lo último, también se lo van a reservar, y se lo van solamente a gastar, esos recursos, con Omar, que, de lo que vemos, de cara a las elecciones, para la Fuerza del Pueblo, es la carta de triunfo más segura que tienen. O sea, más segura que tienen, de todos los candidatos a senadores, fuera, bueno, fuera de Félix Bautista. Obviamente. Eso, que ya es un feudo, eso es algo de él, eso es de él ahí, es un reino, San Juan el reino de Félix Bautista. Pero fuera de eso, lo único seguro que tienen, como más seguro es él. No hay otra cosa. Y además, es el sucesor, y eso es un principado, eso no es un partido propiamente. Nosotros tenemos información, eso lo vamos a hacer en otro corte, pero tenemos información del porqué Omar no va a aceptar esa oferta, ni su padre mucho menos, porque hay un apoyo ahí, que se le viene a Omar Fernández, quien ha pedido refuerzo ya. Bueno, de hecho, me parece que en el PLD, de lo que se han hecho eco, Maracayo, y por eso es que creo que tomó fuerza esta versión que estamos aquí diciendo y que estamos detallando, es que la politóloga Rosario Espinal, que el PLD oye mucho, había manifestado ya en varias ocasiones que debe articularse articularse una candidatura única en la oposición de cara a la primera vuelta. Y por eso es que están un poco animados y están con ese envión. Pero sí, el presidente Fernández estaría de acuerdo, pero siempre y cuando lo encabece él. Recuerden, señores, que dentro de las negociaciones para esta alianza de rescate RD, el presidente Fernández tenía una consigna y la trató de mantener todo el tiempo. Digo que la trató porque hubo casos donde, como Julio Romero, tuvo que apoyarlo, sí o sí, es que cojan las candidaturas que quieran. Yo quiero ser presidente. Y creo que eso no va a variar. Eso ahí no va a variar de ninguna forma. Estos señores es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.